Música Bueno compañeros, hoy les quiero presentar mi mini colonia de camponotos sustitutos Aquí podemos ver una de las nurses como se alimenta de una gota de aguamiel Y en el fondo sus hermanas mirando, asomándose a ver que es lo que hay Esta colonia me ha costado dolor y sangre Es una reina que va a completar ya nueve meses Los cuales solo tuvo dos obreritas y no volvió a tener nada durante prácticamente cuatro o cinco meses Todo el mundo me decía, bájela las manos, regálela, bótela, elimínela, matela, sacrifíquela por ternura Pero no, le seguí apostando al tema La seguí alimentando hasta que hace más o menos tres meses logró dos obreritas Y esas dos obreras aunque ya murieron, una por culpa mía Realmente alimentándola se me escapó así como la ven en el tubo Y la matan sin culpa Pero ellas dos durante el tiempo que estuvieron vivas Cuidaron muy bien la apuesta que está en este momento Que son más o menos doce obreras Y estas dos obreras ya están ayudando mucho, mucho a la reina Y ya veo que hay un progreso Entonces ya las alimento con gueticas de aguamiel Con tenebrios muertos, pues sacrificados como en este caso Y espero realmente con mucho, mucho, mucho afán Pero igual hay que tener paciencia Ahí vemos toda la apuesta que trae Todo el futuro de esa colonia Está ahí, si la pueden ver Las horitas bien alimentadas A ver si más o menos en dos meses las estoy sacando un nuevo hormiguero Y poder tener por fin mi colonia sustitutos Que me ha costado lágrimas y sangre No puedo destaparlas ni siquiera para grabar Ahí como den cuenta Me tocó con el algodón empujarla Porque aunque son muy tímidas Cuando quito el algodón salen como locas Ya deseo que esta colonia Pero chicas, ¿a dónde te vas a ir? Devuélvete Deje grabar Retomando Hasta ahora les estoy presentando los tenebrios Hace más o menos un mes Entonces todavía les causa como dificultad Identificarlos como alimento Pero ahí van Ahí van Lo importante es que se mantengan así Llenitas y activas Y sigan alimentando a la reina Que viene haciendo puestas muy espectaculares Como siempre Mis colonias arrancan en tubo Lamentablemente no Todavía no tengo mega colonias para mostrar Pero en un futuro En un futuro Entonces apoyen el canal Suscríbanse Apoyen los canales en Colombia Y chicos Espero en un futuro poderles mostrar Una colonia de sustitutos Con yao mayor Y un poquito más grande Y mejores imágenes Aquí las despido Con un vistazo dentro del nido ¡Suscríbete al canal! Gracias.